Los niños que llevan a cabo actividad física de moderada a intensa son menos propensos a desarrollar síntomas de depresión, según revela un estudio de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con los investigadores, el ejercicio permite a los infantes distraerse y evitar recuerdos de experiencias negativas, mientras que el deporte como disciplina ofrece una oportunidad para mejorar la autoestima. Los niños físicamente activos pueden tener un mayor desarrollo emocional, así como una mejor integración social a diferencia de los infantes que no hacen ejercicio. Los investigadores centraron sus estudios en niños de 6 años. Las maneras más frecuentes para detectar que un niño está deprimido son llanto frecuente, enojo, hostilidad, falta de interés en actividades que antes disfrutaban, pérdida de apetito, falta de comunicación y aislamiento social. Notimex.